¡Suscríbete al canal! Los tenemos en varios colores, tenemos color blanco, vamos a darle un zoom para que ustedes vean la calidad del producto, estos son los cristales y bueno ahí tiene simulando un cronómetro, se puede configurar la hora, ustedes le ponen la hora que ustedes quieran. Y bueno este es el color blanco, como pueden ver el extensible es de silicón. La caja del reloj es blanca, al igual que el extensible. Ok, veamos los siguientes colores. Aquí tenemos el color verde agua, un color muy bonito que combina perfectamente bien con este marco. Aquí tenemos un verde más brillante. Tenemos el rosa. Aquí tenemos un rosa más oscuro, un rosa mexicano. Aquí lo tenemos en color morado. medio amarillo. Loso amarillo. Loso amarillo. naranja. azul rey. azul cielo y por último tenemos el color negro con la caja igual de color negro como pueden ver tenemos todos estos colores son unos colores muy padres y bueno esto es todo esperamos tu compra en nuestra página de internet que es www.buyshop.com.mx donde encontrarás este tipo de artículos y muchos más nos vemos a la próxima